La Escuela de Todos es un evento que armamos entre toda la comunidad, en este caso educativa, de la secundaria y la primaria, pero también desde el marco de las mesas barriales, del barrio Las Piñas, La Porteña y Rififí, nos juntamos todos los vecinos, las instituciones y distintas áreas de la municipalidad, en mi caso Cultura, tratando de, entre todos, primero, trabajar, en este caso con un festejo, para cuidar la escuela. Cuidarla, entre todos, de que no se dañe lo que está sano, de que no se robe y de valorar realmente lo que tenemos. Es un trabajo de concientización para la familia, para los alumnos y para todo el vecino que tenga ganas de sumarse, los artistas que colaboraron solidariamente, la gente haciendo comida, de toda esta ayuda para poder cuidar la escuela entre todos. Bueno, contanos un poquito las actividades que se realizaron el día de hoy, pese a la lluvia. Claro, pese a la lluvia, igualmente tuvimos el acompañamiento de deporte, con los chicos, haciendo recreación y deportes en la parte de afuera, de lo que nos dejó el tiempo. Y bueno, vendimos, tuvimos la posibilidad de vender algunas cosas, como dulces, tortas, locro, el locro fundamental, gaseosas también. Bueno, y la participación de los chicos. Justamente, esa era la idea, de unir no solamente a los chicos, sino a las familias, convocar a todas las familias de esta comunidad para que se concienticen de que, como dice el lema, la escuela es de todos. Bueno, la participación también de la comunidad educativa, digamos, la parte directiva, los docentes. Sí, participaron los docentes a partir de trabajos que hicieron con los chicos. En nuestro caso, el taller de cine presentó un video audiovisual, y bueno, tratando de que los chicos se sientan protagonistas de su escuela. Es una manera que después la puedan cuidar, ¿no es cierto? Que tengan una pertenencia. Claro, identidad, pertenencia, protagonismo. Es lo que intentamos de a poquito que se genera en la escuela. Veíamos algunos carteles que los chicos reclaman por el edificio de la escuela. Sí, seguramente, sí. Bueno, entre todos, la comunidad, la municipalidad, la gente de La Plata, bueno, entre todos estamos tratando de que se nos haga esto, que es un derecho. Los chicos son sujetos de derecho, necesitan su edificio, justamente por una cuestión de identidad, de trabajar más cómodos, más seguros. Pensamos que dentro de poco lo vamos a tener. No es menor que sean conscientes de su derecho. Seguramente. Los chicos están trabajando con las profesoras de prácticas de lenguaje, en construcción ciudadana, con el diseño curricular, con la ley provincial y con la nacional. Entonces, ahí justamente están bien designados los derechos que los chicos tienen.